Bueno, estamos haciendo aquí una serie de actividades con Excel Learning Entorno de Desarrollo, aquí está la página Excel Learning.me Hemos el inicio, podemos descargar el programa Tenemos manuales, tutoriales, una página LITTC que está para descargar la imagen en el sitio derecho y cuando abrimos el programa se abre dentro del navegador usamos la Scylla, Firefox, Chrome y desde aquí podemos empezar a crear una actividad estamos creando una actividad de probabilidad, vamos a añadirle una nueva página le damos a añadir página le ponemos el nombre en este caso va a ser de sucesos independientes una vez que hemos creado la página tenemos aquí una serie de y Devices que nos permiten meter un montón de de actividades dentro de nuestro de nuestro de nuestro sitio vamos a insertar un texto libre en este caso no solo una nueva herramienta se pueden hacer un lado vamos a ver que dos sucesos son independientes cuando el resultado el resultado de uno no incluye en la probabilidad de otro etcétera pero nosotros vamos a insertar un código que nos permite meter el video en nuestras actividades le damos a insertar y le damos a dar el video aquí con lo cual los alumnos los alumnos pueden ver el contenido que hemos editado fácilmente podemos insertar todo lo que queramos y podemos ir aquí guardar y ya tenemos nuestra actividad real aquí tenemos para lograr si queremos para editar así es fácil es crear actividades con ExoMod